A la ciudad de Baudrillos se le estaba debiendo esta obra. Realmente, ustedes ven la cantidad de trabajo que hemos tenido que hacer para rehabilitar la vía. Estaba destruida. Hemos tenido que poner geomayas y refuerzos, cambiar toda la estructura. Y obviamente, obra integral. Son 43 kilómetros de vía y el costo total de la obra, 12 millones, casi 13 millones. Así que estamos haciendo un recorrido de obras por el presidente y esta es una de las obras importantes. Es una obra que va a costar 6.3 millones de dólares. Son solamente un kilómetro punto 7. Pero será una obra integral también, totalmente pavimentada. Obras de arte, veredas, bordillos, iluminación, todos los estables, soterrados, de tal manera que no se van a ver. Una obra completa. Baudrillos va a quedar más que bien servido con estas obras del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Así que estamos trabajando en el recorrido de obras y esperamos verlos mañana, que estamos aquí también con ustedes vamos a trabajar.